Si no falla la estadística, hasta 140 mujeres de zonas rurales de la provincia de Albacete podrían encontrar trabajo como asistentes sociosanitarias para la dependencia, una vez terminados los cursos que prepara la Diputación Provincial en este ámbito. Serán 18 en total, que tendrán lugar en las comarcas de La Manchuela, La Mancha del Júcar, el Monte Ibérico y el Corredor de Almanza y Ellín y las Sierras. El índice de inserción laboral en este sector es del 50% y las beneficiarias obtendrán además una titulación oficial. Un ámbito muy destacado de este curso es que en esta ocasión van a obtener las mujeres formadas un certificado de profesionalidad, que lo vamos a conseguir y que viene de la mano también de la Junta de Comunidades. Este certificado va a permitir que este curso de formación se pueda homologar a la formación impartida en cualquier otro centro y, por lo tanto, que este certificado permita trabajar en el ámbito de los servicios sociosanitarios con esta titulación, ya que el certificado de profesionalidad que van a obtener estas mujeres formadas va a tener una validez legal a nivel formativo. Los cursos van a tener lugar en aquellos municipios que no los tuvieron en anteriores ediciones, al lado de aquellos de mayor población como Ellín, Almanza, Villarrobledo y La Roda. El presupuesto de 1.265.000 euros será financiado en su mayor parte por el Fondo Social Europeo, mientras que la Diputación de Albacete solo pagará 253.000 euros. ¿A quién va dirigido? Bien, pues va dirigido a mujeres desempleadas e inscritas en el Servicio Nacional de Empleo, empadronadas en los municipios de la provincia de Albacete, con excepción de la capital, y que sean mayores de 16 años, siendo prioritarias las mujeres mayores de 30, menos de 30, perdón, mayores de 45 años y desempleadas de larga duración, además de otras personas desfavorecidas como mujeres discapacitadas, inmigrantes regularizadas, etc. El sector de la atención a la dependencia es uno de los yacimientos de empleo fundamentales que se esperan para el futuro. Aquellas mujeres que cursen estas enseñanzas tendrán también un periodo de prácticas en residencias del sector o bien en servicios a domicilio. Gracias.